A ver chicos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo siempre me he tenido la pregunta ¿Cuál es la mejor pareja de centrales? ¿Quiénes son los mejores defensas del juego? Muchos me dicen que por ejemplo Campbell Iconic Moment es bastante bueno Otros me dicen que el varán destacado es que es de lo mejor, si no es que el mejor O por ejemplo esta semana que ha salido un Delight, tiene 81 de velocidad, 78 de aceleración, actitud defensiva, recuperación de balón La verdad es que se ve bastante bueno, además de que puede subir 37 niveles, obviamente es joven Y como pueden ver tengo 191 moneditas, así que vamos a intentar ir por ese Delight Así que venga suerte, por favor, que sea defensa de la Juve hijo, por favor A ver, derecho, puede llegar a ser, puede llegar a ser Solo 100 moneditas, o tengo pacto con Konami, o que es lo que está pasando Bueno, lo que no vieron es de que le llamé a Konami antes de hacer el Val Opening Y le dije, oye Konami, no seas cabrón, mándame un Delight Que tengo que hacer un video Creo que tengo defensas, así que lo vamos a llegar a entrenar Sí, 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 claro que sí, lo vamos a entrenar Venga, venga Sin multiplicar subiría hasta nivel 15 Prácticamente subiría la mitad de los niveles que puede llegar a subir Que en serio, que ojalá y Konami haga que multiplique Esperen, déjenle a otra llamada a Konami A ver, venga, vamos a multiplicar por favor, Konami 43 mil puntos Bueno, bueno, bueno No sé cuántos les di, pero Uy, sí, 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 qué pasó, eh Sí que multiplicó La llamada funcionó, chicos La llamada a Konami sí que funcionó 18, 19 96 del salto 96 de contacto físico 98 de recuperación de balón Resistencia 90 A ver, le voy a entrenar con 4 mil puntitos Para que llegue a nivel 20 mínimo ¿Acaso será este el mejor defensa, hijo? Y que se me desenfoca Claro, ¿cómo no se me va a desenfocar Si tremenda calidad de video que estamos teniendo? A ver, Campbell, tú pa' tu casa Hermano, Varane y The League Oye, hermano, que no enfoca, eh Hermano, pero ¿por qué no enfoca? Ahí está Ahí está, ahí está No por nada me dicen Cody el hacker, hermano ¿Te imaginas que en el primer partido de The League Y nos goleen 10-0? Es que sería una locura, ¿no? Oye, sí, tío, Konami Muchas gracias por ese The League La verdad quedó bastante bueno en el video Oye, también te encargo Los que le den like al video Y que no estén suscritos Y se suscriban Pues también mándales un The League, ¿no? O un jugador chetado ¿Un Iconic Moment? Va, va, va Me parece bien ¿Qué? ¿Un Rummenige? ¿Un Gullet? Va, va Sí, sí, perfecto Pero solo los que le den like Y a los que se suscriban, eh Va, perfecto, tío, Konami Te quiero, va Venga, rival de dos líneas de conexión Vamos a ver contra qué rival 675 de valoración Chavo es de Perú, Lima Y como pueden estar viendo Estamos en una racha bastante positiva, eh Llevamos 8 victorias consecutivas Como pueden estar viendo Lo más de lo más Fueron las 20 consecutivas Que lo pueden estar viendo En un video que lo subí A ver, el equipo del rival Tiene a Rummenige Normalit Uy, no Rummenige de 101 de media Va Pensé que era el normalito Tiene a Van Basten A Messi Beckenbauer Pero antes de ver al The League En acción Le tienen que dar Un pulgarcito arriba Darle al botoncito que dice Suscribirse Y activar la campanita Para que te lleguen las notificaciones Cada que subo un video Para que no te pierdas Este tipo de cosas Que si me sigues en Instagram Hermano Sería lo más brutal del mundo You know what I mean, bro Venga, venga Vamos, vamos, vamos A el primer partido Del The League Así que vamos Uf, la conexión ya dio El primer lagazo, hermano Venga, bien Mira cómo se mete Hermano, lo de Johan Cruyff No, al palo Hermano, lo de Johan Cruyff Prácticamente Cayéndose Encerrado Contra dos jugadores Termina sacando un pase De locos Ole El árbitro me estorbo un poco Míralo Míralo Pum, que bien Venga, vamos Bien Muy bien ahí la paradinha Para sacar Como que un poco de control Al rival Miren, aquí está The League Vamos The League A ver Reinhardt y Vieira Normalitos Que son en mi caso Contra Reinhardt y Vieira Iconic Moment Del rival Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Ese duelo En media cancha Uf, que bien la cortó Uf, hermano Tardan en arrancar Como Medio año No les miento Mbappé tardó en arrancar Un siglo Pero va, venga Pero va, venga Pero va, venga No Ya la iba a disparar No, hermano Me tengo que animar A disparar un poco más De fuera del área ¿Sabes? Con Rummenigge Con Johan Cruyff Si estoy viendo que no Simplemente no puedo salir Digo, no puedo meterme Uy, que buen pase No No pude No pude No pude Con una sola Que nos llegue el rival Ya sabemos Qué es lo que va a pasar No Tremendo pase de espalda A esto me refería Es que, claro Un pase de espaldas Descompuesto ¿Qué son estas mentiras De la vida? Venga, Delick No te ganas, Delick Bien, Delick Vamos Ahí, bien cubierto Al portero Al portero Pues no Venga Que pase con el exterior, hijo Claro que sí, Delick Demuestra tu calidad Demuestra lo que vales, hijo ¿Qué se mete? Uy Vamos Johan Croft Nos está salvando las papas Johan, Johitan Me está salvando El partido Muchas gracias, Johan No te hubieras molestado, hijo Uf, que buena, Varane Vieron un tremendo corte Tremendo corte Lo de Varane No sé si termine Su temporada en el Real Madrid O se vaya a un nuevo equipo Pero la verdad Lo de Varane Al menos esa jugada Tremenda, eh No sé ustedes, chicos ¿Qué piensan de Varane? Algunos dicen que es Un, eh Un defensa normalito Que no es top Ni la gran cosa No sé ¿Ustedes qué piensan de Varane? ¿Piensan que es bueno? ¿Qué es malo? Digo, al final de todo Es campeón del mundo, eh Con Francia Y siendo defensa titular A ver, cuidadito Venga, bien Venga, salimos ¡Pum! ¡Uy, no! Una pena ¡Qué buena! ¡Qué buena! Y mira, Johan ¡Uy, no! Me quedé un poco corto Con el pase Marcaste los dos goles No le puedo decir nada A Johan, ¿sabes? Por un simple pase No le puedo decir nada Cuando me marcó ya dos goles ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué bien, mira! ¡Sí llegas! ¡No, no! Nada, a ver El rival prácticamente Es que no nos está llegando Un disparo a puerta Y eso porque, hermano El pase de espaldas Es que tremendo Tremendo, eh Tremendo Bien, qué bien ¡Qué bien, Johan! ¡Johan! ¡Johan! ¡No, no, 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 no! Ya me había encerrado No, no, no Sabía qué hacer Pero de repente Vi la luz En el camino Llamado Johan Cruyff Que no dispare Bien, defendido Bien ¿Pero qué pasó? ¡Uf! Tremenda atajada Venga, a ver De Ligue ¿La ganas? ¡No! ¡Casillas, hijo! ¿Qué es esto? ¿Casillas del Real Madrid? ¡Champions League! ¿Qué pasa? ¡Qué bien lo vimos! ¿Falta? Sí, sí, sí La falta A ver, Mbappé Confía en ti, hijo ¡Pum! ¡Pum! ¡Pero Mbappé! ¡Qué mal le pegaste, hijo! A ver, está solísimo En medio, eh Pero nada, De Ligue Venga, De Ligue Venga, hijo Déjanos algo No, el pase era para El niño Torres, hijo ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué carajos? Oye, Varane, hijo Oye, Varane, hijo Ese pase era para Reinhardt ¿Cómo se la vas a dar a De Ligue? No, 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 chicos El Varane de la Champions Está siendo presente El Varane de la Champions Contra el Manchester City Y cuidado Que me estoy poniendo nervioso Y cuando me pongo nervioso Ya saben qué es lo que pasa Empieza a perder muchos balones Y el rival Y el rival No importa la categoría que sea Me empieza a marcar muchos goles ¡Pumba! Más malo para definir No se puede ser ¡Uy, cuidado! Bien de Ligue ¡No! ¡No! ¡Ay, no! ¡No! ¡Le rebotó! ¡Venga, ya! Johan Cruyff está marcando de todo ¡Qué manera de complicarme la vida! Se los juro que no lo hago a propósito Sé que parece a propósito Para el video Pero se los juro que no Es que así soy de manco Bien, Varane ¡Miren lo que se va! ¡No! No, no llegué ¡Bien, Alaba! ¡Pum! ¡Sí, Johan! ¡No, no, no, no! Creo que lleva un póker en el partido Es que este tipo En serio, le tendría que poner a este equipo Johan Cruyff y 10 más Nada, 5-2 Y es que Johan Cruyff A ver, en cuanto a tema defensa El rival nos llegó 7 disparos, 6 a puerta Pero nada más nos pudo marcar 2 goles Ya que hubo bastantes intercepciones La barrida de Varane ahí Estuvo bastante espectacular Aunque Varane regaló un gol El segundo gol para ser exactos Subimos 4 puntitos más Y nos posicionamos en 910 El rival baja 8 puntos Nos vemos en un siguiente ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!